¡Buenos días! Bueno, montañeros, son sobre las 11 menos cuarto o así de la mañana. He recogido un poco la casa, he pasado ya al robot, ahora lo tengo todo patas arriba, tengo que empezar a bajar todo, es lo que más odio del robot, que hay que bajar y subir todas las cosas cada vez para que limpie bien. Y bueno, pues nada, vamos a ver qué tal va el día, papi ya ha empezado a trabajar, así que estamos los tres solitos, llevamos desde las 7 y media de la mañana dando vueltas por la casa, así que bueno, Noah está almorzando y la pequeña está durmiendo, que me han llamado por teléfono y mientras estaba preparando para acostarlas ha dormido. Digo, bueno, pues nada, así que voy a enseñaros unas compritas que hice ayer en Carrefour para los peques, unos regalitos que le han hecho a Eider y también, bueno, en breve os enseñaré que he hecho un pedido de Kiavi, no sé lo que va a tardar porque creo que está tardando bastante, espero que no tarde mucho y cuando llegue pues lo enseñaré. Os voy a dejar los precios por aquí porque acabo de quitar la etiqueta a todo para lavar. Ya hemos comprado tres calcetines, un pack de tres calcetines, así cortitos, unas mallas así ciclistas, estos pantaloncitos, mirad qué textura tienen, verdes, que se lo he comprado para combinarlo con esta camiseta que se la he puesto para probársela, que le viniera todo bien, es de Star Wars, pero yo me di cuenta luego, él no ha visto ni siquiera Star Wars, pero vamos, da igual un robot y está súper contento. ¿Ves? El amarillito con este color creo que queda genial. Así que, esta camiseta, esta camiseta de tractor, este color es que me chifla, que es un turquesa chulísimo, de tiburones, que le ha chiflado, tiburones, no había mucho donde elegir, y estas dos camisetas son para combinar, bueno, así me lo he montado yo allí, con este pantalón que es de chándal igual que el verde pero en azul marino. ¿Veis? El mismo tipo de tejido, pero es chándal, ¿eh? Luego le he cogido dos bañadores, le he cogido este, que es así el tipo este, es el que nos gusta, y luego le he cogido este, que he cogido que vaya a juego con Eidre, me encantan los dos. Vale, empezamos con lo de Eidre, el bañador este que os he enseñado, después le he cogido, mirad, esta camiseta monísima, que va con este bañador a conjunto, le he cogido dos bañadores a cada uno, así que va a conjuntito, me encanta. Estos pantalones blanquitos, que los he cogido para que vayan a juego con esta camiseta, fresquita, me parece preciosa, súper fresquita, y con estas dos camisetas, estas dos camisetas iban juntas, ¿vale? Y va esta amarillita de flores, y esta que lleva un lacito ahí, de flamencos. Pues esta amarillita también la he cogido a conjunto para que vaya con estos pantaloncitos. Luego le he cogido dos pijamas a Eidre, a Noa se los he cogido en el pedido que tiene que venir. A Eidre como no había nadie para ella, se los he cogido aquí. Más o menos es que les he cogido un pijama por aquí, y esto es otro pijama, pero me gusta casi para estar por casa fresquita, incluso para salir, ¿sabes? En veranito, para estar, me encanta, lo veo súper mono. Luego estas dos mallitas, estas no las he quitado aún porque se las quiero probar antes. Estas dos mallitas es esta de piñas y una gris básica. Y luego estos tres bodys, que iban juntitos, aquí adorable, de tirantitos finitos, irresistible, y pretty. Ahora os voy a enseñar unos regalitos que le han hecho a Eidre también, mirad. Este es de Boboli, súper bonito y fresquito, me encanta porque es súper fresquito, y aquí abajo para quitarle los botones, súper guay. Y este vestidito de mayoral, que lo veo precioso. Y este vestido con estas braguitas abajo, súper bonito. El complemento del lazo, que me parece lo más. Y bueno, estas sandalias que son... Son una monería. ¿Qué me queda? Me queda lo de Kiabi. Y yo creo que con eso igual lo tengo más o menos solventado. Me quedan dos zapatillas para noa, unas así más de vestir, sandalias de piel y eso. Y unas crocs, como las que lleva todos los veranos, que me chiflan. Pues también me falta cogérselo. Las sandalias ya le he medido el pie, lo tengo localizado. Pero las crocs, no sé si voy a poder localizarlas o voy a tener que ir con él. No sé. Es que bueno, montañeros, pues estas son las compritas. Os voy a enseñar un poco cómo he organizado el armario, que sé que esto os mola mucho. Empiezo por arriba. Esta caja la tengo ahí de reserva porque luego me vale para guardar un montón de cosas. Ahí en esas cajas tengo cosas de 9-12, blusones, mantas, ¿vale? Y luego ya la ropita. Aquí tengo, bueno, cositas más de veranito y aquí algunas chaquetitas o cositas de invierno que me he dejado más a mano. ¿Vale? Luego aquí abajo tengo juguetes próximos. Aquí tengo algunas cositas que utilizaré cuando sea un poquito más mayor. Una, la cajita esta es la caja de los tesoros que os enseñé con Noa y que con Eider también la tengo. Compré esta. Tengo aquí las cositas que ya os haré un vídeo hablando más de ella. Este es un regalito que le hicieron y que tengo aún por estrenar. Esta caja que la tengo vacía para guardar sus trabajitos cuando empiece el cole. Tres mantitas, tengo un poquito más fresquitas y esta que es más grandecita para la cama grande por si acaso algún día me hace falta. Cosas del embarazo, lo suyo del médico y bueno, y el almohadoncito que cambio según la decoración de la cama. Luego los cajones, los tengo organizados así. Muselinas, estos son leotardos, este es el neceser de cuando salimos por ahí. Y algunas gasitas pequeñitas para cuando toma. Chupetes que tengo ahí por si acaso cuando se estropean. Más jeringuillas para el suero. Estos son baberitos, todo calcetines, esto es todo de invierno. Y lacitos del pelo. Y estos son todo braguitas. ¿Vale? Esto es lo que tengo aquí. Estos son los pendientes que tengo próximos a cambiarle. Más cositas. Esto de aquí es todo de más mayorcito. ¿Vale? Por ejemplo, esto es de veranito, pero de manguita corta. Así que tengo aquí todo esto. Esto es para el año que viene que quizá le siga valiendo. Y esto, bueno, aquí tengo las toallas. Y bueno, aquí tengo cosas, más zapatos para cuando sea más mayor. Ropita para dar. Sábanas, el otro poco de sábanas. Chaquetas que ya no le vienen a no. Y quizá ella le vayan a venir. Y su súper zapatero. Y muchos pechitos del cole. Así que, esto es el armario. Y ahora en esta cómoda, tengo pijamas, gorritos de verano, algunos bañadores, pañales, los pechitos. Y chupeteros, ganchitos y demás. Unas gasitas y solución fisiológica. Aquí esta es la ropa que es la que más estoy usando. ¿Vale? Esto es lo que uso. Body de manguita corta, largo y largo. Estos dos montoncitos es de largo. Y estos tres es de largo. ¿Vale? Y estos dos es de corto. Y estos dos es de corto. Y aquí abajo pues tengo sábanas, bajeras, empapadores, etc. Esto por lo que respecta a la habitación de Eider. Ahora os enseñaré la de Noah. Esta es la habitación de Noah. Y lo mismo. Bueno, aquí tengo sus tres coronas de los tres primeros años. Y hay una caja pues por lo mismo que Eider para próximas cositas. Ahí tengo mantas, cositas de ropa de esquiar, etc. Y aquí ya viene, bueno, aquí de él todo tengo chaquetas más gordas, más finas. Un disfraz, un blusón. Que esto no lo vamos a utilizar, pero bueno. Lo tenemos ahí a mano. Su caja de los tesoros, que está ahí. Y esto, bueno, son algunas cositas de higiene y demás que tengo ahí pendientes. Su bolsita de aseo cuando se va por ahí. Y lo mismo. Embarazo, colegio, cartilla médica, etc. Y me aún necesita ser que le ha regalado su tía. Y ahí de cactus. Y luego aquí abajo, bueno, veis, tengo aquí. Esto es la caja de los besos que os la enseñé. Una actividad que la tenemos aquí a mano. Toallas. Y la misma manta que os he enseñado de Eider en rosa, pues de Noah en blanca. Su superucha. Y aquí, bueno, pues tengo algunas cositas más de higiene también. Cositas del cole. Y todo esto son trabajitos del cole. Aquí tengo, bueno, pues bodys y camisetas interiores. Calzoncillos, calcetines. Bañadores del año pasado que no le estarán. En este cajón tenemos pijamitas, camisetas de manga larga. Estos son dos de tirantitos que estoy utilizando ahora. Manga larga, pantalones largos, pantalones cortos, camisetas cortas. Y en este último, pues tengo mantas, algunos sacos de dormir, pijamas de invierno, algunos pantalones así más para ensuciar, etc. Momento piscinita, qué ganas tenías, ¿eh? Sí. Y estrenando bañador. ¿Quién viene por aquí? ¿Quién es el bañador? ¡Ay, qué buen cete! ¡Ay! Mira, mira. ¡Ah! ¡Mira! ¿Ves? Sí. ¿Qué pijan de pañuelas? ¿Qué pijan de pañuelas? ¡Apígalo! Te voy a la luna de las estrellas. ¡Sí! ¿Qué pijan de pañuelas? ¡Apígalo! ¡Apígalo! ¿Qué pijan de pañuelas? te gusta a ver a ver estás haciendo tu pizza estás comiéndotela estoy hablando con la tía Paula mira que estoy comiendo la mitad de ingredientes a la boca En lugar de a su pizza Oye, ¿de qué tiene formado tu pizza? De casita Mi princesa le dice A ver Uy, este es juguete Que tiene Ventosa y la arranca la tía ¿Qué quieres que os queda a los montañeros? ¿Qué te gusta tu pizza? Loto, limita, verde Que se va a llorar Y maíz Y cero Cebollatura, porque va a comer la cebollatura Pues que me da cebollatura ¿Y qué es eso? Brócoli Brócoli Pero no te lo comas crudo Que se lo ha sacado sin ingredientes Vale Yo quiero ir hasta la ventana Yo quiero ir hasta la ventana No, no, no Ay, se me vino No puedo verte Buenos días Buenos días Hola Hola Buenos días Buenos días Estamos modo limpieza de casa Hoy es sábado Modo limpieza de casa Y tiene que te ríes Bueno Y hoy es un gran día Porque vamos a ir a ver a nuestras familias Hace una semana, lunes Pasamos a fase 1 Y aún no los hemos visto Vamos a verles hoy A comer allí Así que bueno Estamos limpiando la casa Vamos a ducharnos Y nos vamos a arreglar Y nos vamos Así que luego os cuento Porque estamos muy emocionados Y además Noa tiene que repartir Noa tiene que repartir Los besos que hicimos De la caja de los besos ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa? Sí, le hicimos uno a los montañeros Pero no podemos ir Pues eso Que vamos a repartir los besos A toda la familia Mira, mira Nica destruyó el nómino Ah, Nica destruyó el nómino El perrito Pero lo tiró sin querer Ah, di adiós Luego os contamos ¿Qué llevas en la mano, Noa? Unas tachuras para los taballos Ah, eso es muy bien Aprende el barrio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los pequeños... Bueno, Noah disfrutó un montón. Mira, el otro caballo hemos dado, pero el otro caballo no. Ay, es que luego había otro caballo. Hemos visto un caballo y lo hemos dado de comer. Y al otro, pues mira, no nos quedaba comida. Volveremos otro día. Pues, Noah fenomenal, estuvo súper emocionado. Eider estuvo un poquito más así al principio, lloroseta, pues porque hace mucho tiempo que no nos ves, que ella era un súper bebé. Y ahora empieza ya a tener conciencia de a quién conoce y a quién no. Pero bueno, como espero que a partir de ahora podamos seguir viéndonos cada vez más.